Bien, soltá las manos, cuando quieras. Era sábado de la tarde, una plaza. A cámara. No había absolutamente más nadie que dos niños jugando y una mamá. No te balancees, y siempre a cámara. Muy bien. Los dos nenes estaban jugando a la pelota y la mamá estaba leyendo un libro. Bien, la cabeza quieta. Y ella sentía que el libro la estaba absorbiendo. Y de momento se peleaba porque no podía mirar a los chicos. De repente empezó a llorar y los chicos estaban felices jugando con el agua. Ella, como estaba leyendo, buscó un refugio para que no se mojaran. Bien. Tomó a sus hijos de la mano, los llevó al refugio para que no se mojaran. Y continuó leyendo el libro, ya que era muy atrapante y no podía dejarlo. En eso, ¿se escucha una frenada en la esquina? Bien, Adrián. Una frenada en la esquina, justo estaban los dos niños que se habían escapado del refugio. Como la madre va corriendo... Quita la cabeza, está muy bien, no actúes con las manos. Muy bien. Fue corriendo a ver qué era lo que había sucedido. ¿Qué había sucedido? De repente se encuentran con una situación de desconcierta porque... ¿A cámara? Porque del auto se baja su ex esposo que... ¿A cámara? Tranquila, podés pensar mirando a cámara, no necesito mover los ojos para pensar. Se baja del auto y empieza a putear a la persona que se había cruzado y que se había escapado. Pero eran los hijos. Ah, no, bueno, ese que se puede hacer es el padre. ¿Él putea a los nenes? Ah, no, o sea, no escuché esa parte. Exacto, o sea, hay una frenada. Lo que se da cuenta la madre es que eran los dos nenes que estaban con ella, la frenada fue porque casi los pisan. Ah, ok. O sea, entendí como que se habían escapado de la frenada. Te escuchan. ¿Y si se te acaba de una frenada? ¿Cómo te acaba de una frenada? No, escuchar una frenada y salir corriendo. Claro, no, bueno, lo que dijo Jamin es que la madre se acerca corriendo y los nenes habían como escapado de la frenada. O sea, se salvaron de que el auto los atropelle. Entonces, el que manejaba era el exesposo de ella. Sí. El exesposo se bajó muy enojado porque ella no los estaba cuidando. Ella estaba, no sabía, como siempre, papando moscas. Y los nenes salieron corriendo y ninguno de los dos pudo ver a dónde fueron. Bien, la cabeza un poco más quieta. Va muy bien, va muy bien. Tranquilo, pensaba. Ella le dijo que se subiera al auto y que fueran a buscar a los hijos en el auto porque pues era más rápido. Ella fue rápido por sus cosas, se subió al auto y lo más raro fue que cuando se subió al auto lo primero que ella hizo fue seguir leyendo el libro. Él no podía creer esa situación ya que ella estaba en una situación muy despreocupada y la amenazó con que si ella seguía en esa tesitura iba a quitarle la tenencia de los hijos y solamente va a poder verlos en muy poco tiempo. Bien, Adrián. Bien, lógico. Ese poco tiempo constaba en que solo lo puede ver un par de horas delante de él para que los chicos no se lo vuelvan a escapar y además de eso, controlar a ver si ella seguía leyendo el libro. Bueno, claramente ella siguió leyendo el libro porque estaba demasiado atrapada en la historia. Él estaba preocupado tanto por los chicos que no aparecían como por ella, que no podía ser que siga en la historia. No me mires a mí, mira a cámara. Bien, más quieta la cabeza y las manos quietitas. Bien, muy bien, Jazmín. Salgan de ahí, están, hace dos, tres personas están choreando con el libro, el auto y la tenencia. Cuando el ex esposo le dice que iba a quitar la tenencia ella no solo dejaba leer el libro sino que en realidad lo único que pensaba era que ella iba a poder tener más tiempo para poder estar con su nuevo novio y el libro que estaba leyendo le tenía atrapada porque eran 50 sombras de Gregg. La mano, la mano quieta. Estás actuando con la mano, la mano quieta. Y ella iba a poder tener tiempo de no solo seguir leyendo el libro sino de poder llevar a cabo todas esas cosas que estaba leyendo. En ese momento los nenes que habían salido corriendo porque no reconocieron a su padre empezaron a preocuparse porque volvieron a la plaza y no encontraban a su mamá. Bien, Romina, alguien que piense en los niños. Empezaron a andar y se dieron cuenta que tampoco saben cómo volver a la casa entonces decidieron que lo más inteligente era ponerse a jugar en el tobogán y en las hamacas y así esperar a que volvieran los padres. Bien, Romina. Los niños empezaron a jugar y estaban disfrutando de la lluvia. De repente vieron que venía un señor con unos perros y se pusieron felices porque querían mimar a los perros. Los niños se acercaron y cuando se acercaron el señor les dijo que no tocaran a los perros. Finalmente llega el vehículo en el que estaban mis dos padres pero ellos no querían subir al auto porque sentían de que que los dos padres no habían tenido una actitud razonable para con ellos. ¿Qué edad tienen los niños? Pensalo, vos sos el que tiene la aposta. 9 y 10 años. A cámara. 9 y 10 años. 9 y 10 años. Bien, bien. Eran chicos pero tenían mucho de psicoanálisis encima. No era necesario aclararlo. No era necesario porque tenían la capacidad de discernir que los padres no eran responsables. No querían subir al auto. Se empacaron los pibes casi me mata uno y el otro no me cuidaba. Dijeron. ¿Y qué pasó? Finalmente resuelven subir al auto viajar con sus padres pero la pregunta era ¿a dónde iban a ir? ¿Si iban a ir con su papá o si iban a ir con su mamá? Buena parte. Última vuelta. Así que el hermano mayor se acomodó para poder sacar el celular a la mamá del bolso y marcó el teléfono del abuelo para que nos pueda rescatar de toda esa situación. ¿El padre de quién era? El abuelo recibió súper feliz la llamada porque hacía horas que estaba... Piensen. Llamó por teléfono o mandó un mensaje si no se va a escuchar ¡Hola abuelo! Está atrás del auto. Claro. Piensa. Mandó un mensaje de texto que decía abuelo necesito que nos vengas a buscar. El abuelo derró celular porque me escuchó sanar y como no sabía usar esos aparatos trató de ver por qué sonaba y nunca descubrió entonces lo tiró en el mismo cajón que lo encontró. Siguió mirando la tele súper triste pensando en sus nietos que vaya a saber qué estarían haciendo y no se va a escuchar y no se va a escuchar y no se va a escuchar yo dije o sea no estaba mal que pase eso pero no desvaloricen que los pibes van a buscar al abuelo ¿no? que... o sea ese es mi hijo el mensaje se mueve sí, igual un abuelo súper moderno que recién sí, tienen nueve años los pibes el abuelo puede tener cincuenta mi papá tiene sesenta y no, pero vos tenés treinta y siete y los pibes tienen nueve años sí sí no es un anciano el abuelo no me entiendo agarró el celular leyó y qué hizo el abuelo bueno, reformula el abuelo leyó el mensaje y empezó a preparar el mate no las herramientas de carpintería porque a los nenes le encantaba armar el car un nene de nueve un calabo y un martillo tomá reventate la mano el car fue su peaje ya los seis años vivo en la carpintería no es tu abuelo es el abuelo de los chicos bueno, pero eso es de los chicos dicen venime a buscar ¿dónde está? ¿cómo va a agarrar un martillo y madera? bueno el abuelo el abuelo el abuelo leyó el mensaje y salió en su auto hacia la casa de la mamá de los niños cuando iba llegando frenó de golpe porque se le cruzó un auto que iba muy rápido que mal manejan en esa ciudad pero derrapó y chuló contra el auto el auto era donde iban los niños pero no pasó nada bien, bien, bien cierren como pueden vamos el abuelo se reencontró con sus nietos a pesar del choque aunque y decidieron de que por un tiempo por un tiempo se queden a vivir con el abuelo que había chocado el auto mientras tanto el padre y la madre resuelven a ver quien se queda con la tenencia de los chicos y los chicos rezaban porque no se fue con su abuelo y fin muy bien